En la reforma para elevar a rango constitucional los derechos de los pueblos indígenas y afromexicanos será la próxima en discutirse en el Congreso de la Unión. Este domingo, durante el recorrido en el que acompañó al presidente López Obrador para evaluar la obra de la zona arqueológica de Ixcaval, la presidenta electa Claudia Sheinbaum adelantó que después de la reforma al Poder Judicial pedirá que se dé prioridad a este tema en el Congreso. De una vez les digo que la siguiente reforma constitucional que va a pasar por el Congreso es la que le da autonomía, reconocimiento a los pueblos indígenas de México. A unas semanas de tomar protesta como presidenta constitucional de México, Claudia Sheinbaum reafirmó su compromiso por continuar profundizando el proyecto de transformación del país. Y hoy vengo a comprometerme con ustedes, a decirles que no va a haber regresiones, que no va a haber vuelta al pasado, que no va a regresar la corrupción y no van a regresar los privilegios y que vamos a seguir luchando como siempre por la justicia y la democracia en nuestro país.